lo que es la salud en los tiempos del COVID-19. Sin embargo, pues, hemos traído también otros temas que nos pueden interesar muchísimo. Y para el día de hoy tenemos una invitada, una de nuestras egresadas de la Facultad de la Carrera de Nutrición y Dietética, Natalia Cárdenas. Natalia, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y regalarnos este tiempo tan valioso tuyo y pues que para nosotros es aún mucho más valioso. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias al profesor John Jairo por la invitación, por estos espacios tan importantes, por supuesto, para la academia y para la actualización. Sin más preámbulos, entonces vamos a arrancar. Les voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Bueno, le agradecemos a todos los participantes cerrar su audio y su cámara mientras tenemos la presentación de este tema que es muy, muy interesante por la asociación que se ha encontrado. No se ha investigado profundamente, pero ha encontrado una asociación y por eso nuestra invitada, que conoce muy bien de estos temas, nos va a ampliar y posiblemente van a surgir muchísimas preguntas de los participantes, las cuales las pueden hacer por intermedio del chat. Natalia, la plataforma virtual es tuya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, básicamente, como lo mencionó el profesor John Jairo, la idea es hacer una relación o buscar cuál es la asociación entre la vitamina D o las posibles deficiencias de vitamina D y el desarrollo del nuevo coronavirus, que es la enfermedad que tenemos como pandemia en este momento. Entonces, este tema surge justamente porque se ha visto que la inmunonutrición o la nutrición en general, pues tiene un campo de acción importante también a nivel del sistema inmune y uno de los nutrientes que ha sido estudiado últimamente, digamos, de manera muy reciente, en realidad todavía no hay evidencia clínica contundente, pero se han encontrado diversas asociaciones muy interesantes y eso es lo que queremos mostrar el día de hoy. Para esta charla, entonces, yo me planteé tres objetivos principales que son los que deseo que quede claro para todos ustedes. Lo primero es identificar la relación entre la vitamina D y la función inmune. El segundo, reconocer los factores de riesgo para deficiencia de vitamina D. Y el tercero, ilustrar la evidencia científica actual en la relación entre vitamina D y COVID-19. Bien, entonces, recordemos que el coronavirus o esta enfermedad que se ha denominado SARS-CoV-2 también se ha denominado precisamente, recordemos que esta sigla lo que quiere decir es un síndrome de distrés respiratorio, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, severa, y es precisamente causada por este virus. Este coronavirus se denominó como COVID-19 porque es un tipo de coronavirus que fue identificado en el año 2019, pues con su brote inicial en la ciudad de Wuhan, China. Y, perdón, en Wuhan, China. Y lo que se ha evidenciado es que a pesar de que las afectaciones iniciales se relacionaron específicamente con la función respiratoria, con la función pulmonar, se ha visto que la enfermedad genera una respuesta inflamatoria tan marcada que puede llevar a una afectación multiorgánica. En esta revista del año 2020, justamente en este artículo, se ilustra en esta figura que el coronavirus puede generar una afectación a nivel de múltiples tejidos. Entonces, observamos que afecta el sistema nervioso, puede afectar también la salud de los ojos, el sistema respiratorio, por supuesto, que es de las afectaciones más conocidas. El sistema circulatorio, el sistema digestivo también es afectado y también este virus tiene gran tropismo por el sistema digestivo. Es por esto que en muchas ocasiones los pacientes infectados con COVID-19, pues pueden tener también manifestaciones gastrointestinales en su etapa inicial, así como las manifestaciones respiratorias. También puede haber afectación del tracto urinario. Y, pues aquí lo que nos preguntamos entonces es, ¿quién nos va a defender, cierto? ¿Quién nos va a defender de esta infección? Bueno, recordemos que el sistema inmune es ese conjunto de células, tejidos, órganos que desarrollan la función de protegernos contra agentes patógenos, ya sean virus, bacterias, hongos, en fin, cualquier partícula desconocida, agente extraño que no sea reconocido como propio por el cuerpo, pues el sistema inmune va a poner un alto y nos va a defender en contra de ese agente extraño. ¿Cómo funciona el sistema inmune? Esto simplemente es para recordar de manera muy sencilla. Recordemos entonces que existen como tres líneas de defensa, que son la primera, bueno, se divide realmente en dos grandes, que son el sistema inmune innato y el sistema adquirido. El sistema inmune innato también se le llama comúnmente inmunidad inespecífica y el sistema inmune adquirido que se ha nombrado también como sistema inmune específico. Dentro del sistema inmune innato o inespecífico tenemos entonces esta primera línea que son las barreras, las mucosas, la piel, en general las membranas, que son los cubrimientos que nos protegen de la entrada de esos patógenos. Sin embargo, cuando por algún motivo estos patógenos, estos agentes extraños logran atravesar estas barreras, se activa la segunda, esta primera línea de defensa, o esta segunda línea de defensa dentro del sistema inmune innato, que es básicamente mediado por citoquinas, una gran cantidad de compuestos inmunes que llevan señalización inmune, ¿sí? En general. Y los grandes protagonistas de este sistema inmune innato son precisamente las células fagocíticas. Aquí en la imagen tenemos neutrófilos, monocitos, en general macrófagos, todas las células fagocíticas. Fagocíticas llegan en este momento y fagocitan, es decir, se comen prácticamente esos patógenos y de esa manera, pues, limitamos la infección, ¿sí? De esa manera se limita la infección. Ahora bien, si el sistema inmune innato no fue suficiente para controlar la infección, no se logra controlar la infección en ese primer momento, pues resulta que esta generación de citoquinas y estas células también pueden llevar mensajeros químicos para la activación de otras células. Esto se denomina como el sistema inmune adquirido o el sistema inmune específico. El sistema inmune adquirido, entonces, se caracteriza básicamente por dos personajes grandes que son células B y células T. Entonces, estas células B y células T, pues, hay distintos tipos de células T. Simplemente hay que tener en cuenta, entonces, que aquí ya este tipo de inmunidad se genera de manera específica hacia el patógeno, por lo cual se generan anticuerpos a través de la acción de los linfocitos B. Y tenemos, entonces, que como características esta primera línea de defensa es rápida e inespecífica y la segunda es tardía, muy específica y, pues, genera memoria. Bien, la relación entre el estado nutricional y la inmunidad se ha estudiado desde, prácticamente desde la década del 50. Posteriormente se empezaron a dar diversos estudios, diversas publicaciones con relación a la nutrición, el impacto de la nutrición en la inmunidad, en el sistema inmune. Alrededor de 1968 se dio una publicación de la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos dijeron, sí, evidentemente hay una relación clara entre nutrición e inmunidad y lo que se ha visto es que definitivamente los pacientes que están infectados y que adicionalmente tienen algún tipo de desnutrición van a tener siempre mayor mortalidad, esa es la asociación inicial que se hizo. Ahora bien, esta asociación entre estado nutricional e inmunidad se ha dado con distintos tipos de nutrientes, tanto macronutrientes, se ha visto que las calorías son importantes, por supuesto, la energía, se ha visto que la proteína también es muy importante para mantener un sistema inmune con un adecuado funcionamiento y, por supuesto, se ha visto también relación con micronutrientes específicos. Para empezar a hablar entonces de micronutrientes específicos, vamos a iniciar con el tema de vitamina D, que es nuestro nutriente de enfoque en este momento. La vitamina D, recordemos que es una vitamina liposoluble, eso quiere decir que necesita de lípidos, de grasa para transportarse y para poder cumplir sus funciones. Esta vitamina D en su forma activa, en su forma 1.25 hidroxicolocalciferol, que es la última, el último metabolito producido a través del riñón, que ya lo vamos a ver más adelante. Este último metabolito también se constituye como una hormona, tiene funciones a nivel del metabolismo óseo y, bueno, pues en general tiene funciones muy diversas. Encontramos entonces que la vitamina D la podemos obtener a partir de dos fuentes grandes. Una es a partir de la radiación solar. Es por esto que siempre nos recomiendan que para obtener buenos niveles de vitamina D tengamos una buena exposición solar, ¿cierto? Y lo que, la forma como se genera esta vitamina D es que en la piel tenemos presente el 7 de hidrocolesterol, que es precisamente un precursor de la vitamina D3. Entonces, este 7 de hidrocolesterol que está presente en la dermis y en la epidermis, por medio de los rayos solares, por medio de esos rayos UV, genera un clivaje de ese compuesto y va a generar la previtamina D3. Esa previtamina D3, por otra acción, digamosle así, espontánea, se convierte definitivamente ya en la vitamina D3. Por su parte, tenemos entonces como fuentes alimentarias principalmente el pescado. El pescado es la principal fuente de vitamina D3 a partir de los alimentos. El aceite de pescado también es una buena fuente. El aceite de hígado de pescado, de ciertos pescados, también es una buena fuente. Y en general los lácteos, principalmente si los lácteos son fortificados con vitamina D, pues tienen mayor contenido. Los huevos, también encontramos otros alimentos como el hígado de res y la mantequilla. Aquí se me olvidó mencionarles esta parte. Cabe resaltar que la producción de vitamina D3 a partir de la síntesis que se da en la piel que les explicaba por medio de los rayos UV, constituye cerca del 95% de la fuente de nuestra vitamina D en general. Es decir, solo alrededor del 5%, digámoslo así como lo restante, viene a partir de la alimentación. Bueno, para la hora entonces de manera muy sencilla, acerca del metabolismo de la vitamina D, lo que ya les mencionaba anteriormente, tenemos fuentes dietarias, tenemos también el clivaje a partir de la exposición solar. De ahí obtenemos la previtamina D3, como les había mencionado anteriormente, y por una isomerización espontánea, aunque también se han mencionado en algunos estudios, que este proceso de previtamina D3 a D3 es justamente dependiente del calor. Por esa misma exposición al sol, el calor que se da en ese momento en la piel es lo que genera que de previtamina D3 pase a vitamina D3. De las fuentes dietarias de origen animal, la obtenemos ya como vitamina D3. También está presente en alimentos de origen vegetal, pero en su forma de vitamina D2, y realmente pues esta forma de vitamina, digámoslo así, no es muy utilizada por el cuerpo, entonces realmente no lo consideramos fuentes de vitamina D como tal, los alimentos vegetales. Tenemos entonces acá que ya obtuvimos vitamina D3 a partir del alimento o de la exposición solar, y por medio de una proteína de transporte de hígado, va a ir pues al hígado, en donde va a sufrir una primera hidroxilación, es decir, simplemente es una, la adición de unos grupos OH, y esta hidroxilación, bueno, es mediada por cualquiera de estas enzimas, puede ser mediada por cualquiera de estas tres enzimas. Ahora bien, este metabolito, el 20-25-hidroxivitamina D3, es la forma como se mantiene más tiempo en circulación, se dice que de dos a ocho semanas, este metabolito está presente en la circulación sanguínea, y es por esto que es la forma de evaluar los niveles séricos, siempre que evaluamos niveles de vitamina D3, vamos a encontrarlo justamente en forma de 25-hidroxicolecalciferol o 25-hidroxivitamina D3. Algunas referencias mencionan que los niveles de normalidad son mayores a 25 nanomoles litro, hay otras referencias que hablan que debe ser mayor a 50 nanomoles litro, en general lo ideal es que sea mayor a 50, 50 nanomoles litro, sino que hay unas referencias y unos estudios que se han hecho con este punto de corte de 25, más que todo considerando como deficiencias ya clínicas establecidas. Bueno, continuamos entonces en esta parte del metabolismo, decíamos que estábamos en esta primera parte de la hidroxilación, de la primera hidroxilación que se dio en el hígado, ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, la vitamina D hace parte, juega un papel muy importante en la regulación del metabolismo del calcio, cuando disminuyen los niveles de calcio en la sangre, como, pues para ponerlo como un ejemplo, se activa o se promueve la segunda hidroxilación que se da en riñón, esa segunda hidroxilación se da, entonces va a generar esta molécula 1,25, hidroxilcohicalciferol o 1,25 hidroxivitamina D3. Hay que tener en cuenta entonces que esta segunda hidroxilación que se da en el riñón es dependiente, es pues a través de esta enzima, sí, esta enzima CYP27B1, pues para mencionarlo más fácil con su abreviatura, y esta enzima hay que tener en cuenta que es dependiente del metabolismo del calcio, depende de una señal externa respecto al metabolismo del calcio para generar esa hidroxilación. Por otro lado tenemos entonces que las células inmunes también pueden tener, también expresa, mejor dicho, también contienen esa enzima, esta enzima CYP27B1, que genera la segunda hidroxilación de la vitamina D. La diferencia es que las células inmunes, en el caso de las células inmunes, ese proceso no es dependiente del metabolismo del calcio, es decir, las células inmunes, fagocitos, básicamente son macrófagos, células dendríticas, células B y T, son capaces de producir 1,25 hidroxivitamina D3 a partir de la vitamina D, precisamente para sus funciones normales. Eso quiere decir que la vitamina D es necesaria para las funciones normales de las células inmunes, que ellas mismas tienen esa enzima, y pues que es una enzima precisamente que ellas pueden, digamos así, regular solitas, no necesitan de otro tipo de regulación externa, sino que ellas pueden tener esa enzima para estar produciendo todo el tiempo este compuesto, 1,25 hidroxivitamina D3. Bien, ya posteriormente, entonces, esto simplemente para ilustrar qué es lo que sucede a nivel nuclear, qué es donde va a ir la señalización final de la vitamina D3, entonces, este compuesto con su segunda hidroxilación, que es lo que les decía, simplemente es la vitamina D3 activa, que se denomina también calcitriol, entonces, este 1,25 hidroxivitamina D3 va a ingresar al núcleo celular, ¿sí? Y dentro del núcleo celular se une a su receptor, este BDR simplemente es el receptor de vitamina D, genera un complejo con el receptor de vitamina D, de retinoides, del receptor de vitamina A, y este complejo de receptor de vitamina A y receptor de vitamina D, pueden generar, o pueden, es decir, están, están precisamente asociados, pueden generar distintos tipos de, de, perdón, perdón que me reen, pueden promover distintos tipos de proliferación, o pueden generar distintas señales a nivel del DNA, para producir moléculas, ciertas moléculas específicas, de ahí es que viene precisamente sus acciones biológicas. Bien, entonces ya, para empezar a establecer cuál ha sido la relación de la vitamina D en la inmunología, lo que hemos visto es que, desde años anteriores, incluso sin que se considerara o se tuviera en cuenta esa relación, lo que veíamos es que, en los pacientes con tuberculosis, antiguamente parte del tratamiento de la tuberculosis, era justamente la exposición solar, y la suplementación con aceite de pescado, con aceite de hígado de pescado. Entonces, lo que se veía es que, esta parte de, esa parte del tratamiento, aunque no se asociaba directamente con los, efectos benéficos e inmunomoduladores de la vitamina D, era parte del tratamiento, y era lo que funcionaba en este caso, en los pacientes con tuberculosis. Entonces, considerar que, la vitamina D, tiene un rol inmunomodulador, que se ha visto a partir de, su presencia en las células inmunes, como les explicaba anteriormente, porque es importante para el funcionamiento, de distintas células inmunes, porque es también antioxidante, porque se ha visto que puede, digamos así, modular, modular la expresión de ciertas citoquinas proinflamatorias, principalmente se ha visto, una relación con disminuir las citoquinas proinflamatorias, en algunos estudios también, este es estudio, estudios en vivo, se ha visto que disminuye, el daño agudo en el pulmón, inducido por lipopola sacario, en ratones, es decir, el daño que se da en el pulmón, por bacterias, por un, por una infección bacteriana, en ratones, en el pulmón de los ratones, puede prevenir también, la neumonitis intersticial, esto es, es decir, una neumonitis intersticial, generada, experimental, por ensayo sin vidro, se ha visto también que, eh, tiene un posible rol, tanto en la señalización de la autofagia, y la síntesis, de estos ROS y RN, recordemos que estos son simplemente, radicales libres, ¿sí?, que son las especies reactivas de oxígeno, y especies reactivas de nitrógeno, y estos personajes son indispensables para la función inmune, básicamente, a partir de estos, es que se genera también esa función, eh, de matar, de eliminar patógenos, ¿listo? bueno, respecto al epitelio, al epitelio pulmonar, se ha visto que, como les decía, tanto las células inmunes, pueden expresar esa enzima, encargada de activar, de generar la última activación de la vitamina D3, y se ha visto que en el epitelio pulmonar, esta enzima también está presente, justamente, justamente entonces, eh, esta, esta suplementación, en algunos ensayos, en tejido, de, de estas epitelio pulmonar, se ha visto que, la adición de vitamina D, promueve la síntesis de ciertos péptidos antimicrobianos, que son unos péptidos, eh, que son, tanto, que tienen función, tanto contra los virus, como contra las bacterias, y también pueden aumentar la producción, de los TLR, esos receptores tipo TOL, que básicamente son receptores, que están en la membrana celular, y son receptores, que me ayudan a, me permiten, reconocer patrones, o reconocer patógenos, en general facilitan, reconocer patógenos, de esta manera, pues, se considera un efecto benéfico, porque va a tener, una respuesta inmune, mejor a los patógenos, esos son estudios, lo que les decía, en epitelio pulmonar, en estudios ya clínicos, específicamente, se ha visto que la deficiencia de vitamina D, aumenta el riesgo, de infección respiratoria aguda, y de influenza, se ha visto también, que pacientes con VIH, en general, suelen tener, niveles disminuidos, de vitamina D, suelen tener deficiencias de vitamina D, y tanto en ensayos, observacionales, como en metanálisis, se ha visto que la suplementación, tiene un efecto protector, contra la infección respiratoria aguda, tanto en niños, como en adultos, a dosis de aproximadamente, 2.000 unidades internacionales, esta dosis, pues, es para, específicamente, para población adulta, bien, este es otro, metanálisis, del año 2017, este es uno de los, más recientes, de los que encontré, y fue un estudio bastante grande, en donde se evaluó, la suplementación, con vitamina D2, y D3, que me pareció curioso, que también utilizaban, la forma D2, que no es tan activa, pues, metabólicamente, pero utilizaron, las dos formas, este estudio, entonces, incluyó 25, 25 estudios, en total, era un metanálisis, incluyó 25 estudios, generando, en total, una población, de 10.933, participantes, una población, bastante grande, tanto población pediátrica, como adultos, la edad era, desde los 0, a los 95 años, y la suplementación, pues, digamos, que había, muchos protocolos distintos, en los distintos, en los diferentes estudios, se encontró, que había, algunas suplementaciones, que se daban, de forma diaria, otra suplementación, que se daba, de forma semanal, básicamente, en promedio, la suplementación, diaria, era de 7.5, a 20 microgramos, al día, para niños, y, de 20 a 50 microgramos, al día, para adultos, o, cuando se daba, la suplementación, semanal, pues, más o menos, las cantidades, eran de 0.5 miligramos, a 1 miligramo, por semana, que se encontró, entonces, en este estudio, que, definitivamente, hubo efectos positivos, hubo una disminución, en la, en la incidencia, de enfermedad respiratoria, para todos los participantes, que tenían, suplementación, de vitamina D, respecto a, a los participantes, como control, los que no recibían, la suplementación, y se evidenció, que hubo, incluso, un, un impacto, más favorable, un impacto, más marcado, en los pacientes, que tenían, niveles, como base, niveles de vitamina, de, menores, a 25 nanomoles, litros, lo que les mencionaba, al inicio, estos niveles, ya son los que se consideran, realmente, deficienes, y eran, fueron los pacientes, que tuvieron, un mayor, impacto, benéfico, en esa reducción, de, de, de riesgo, de infección respiratoria, bueno, entonces, ahora, respecto a efectos adversos, que se ha visto, de efectos adversos, por lo menos, que nos manifiesta, este metanálisis, tan grande, y, pues, que es de un año reciente, entonces, en este metanálisis, y en otros metanálisis, que se han mostrado, se ha visto, que, los efectos adversos, realmente, no fueron, considerables, algunos de los que se podían, atribuir a la suplementación, de vitamina D, eran la hipercalcemia, o, la aparición, de cálculos renales, eran, los dos efectos adversos, que eran atribuibles, en ese momento, sin embargo, que se identificó, que tanto los pacientes, suplementados, como los individuos control, no presentaron diferencias, en la incidencia, ni de cálculos renales, ni de hipercalcemia, entonces, en general, los efectos adversos, pues, no se consideraron, no se consideraron, digamos, presentes, o no se consideraron, significativos, en este metanálisis, tan grande, pues, como lo que les mencionaba, en más de 10.000 participantes, y en todas las edades, es por esto, que se considera, que la suplementación, en estas dosis, puede ser una suplementación, completamente segura. Bien, este es otro metanálisis, realizado en el año 2017, aquí puse varias referencias, pero básicamente, es porque, son otras, estudios de revisión, y de metanálisis, que han tenido conclusiones similares, pero, esta gráfica, es específicamente, del estudio del año 2017, nuevamente, lo que vemos, es eficacia de la vitamina D, para prevenir, infecciones del tracto respiratorio, y pues, nuevamente, se da la suplementación, a estos participantes, lo que vemos, en este diagrama de bosque, es que efectivamente, las, las barritas, cierto, las marcas, están, hacia un lado, como efecto favorable, como efecto positivo, respecto a esa suplementación, de vitamina D, recordar entonces, que la vitamina D, tiene rol antioxidante, hay deficiencias, en el caso de las personas, que tienen infecciones, y en especial, infecciones respiratorias, hay deficiencias, en adultos mayores, y pues, que hay que considerar, por supuesto, la función del riñón, y del hígado, que son, esos órganos, que generan, las hidroxilaciones, para que la vitamina D, sea activa, bueno, ahora, esto es, simplemente, para considerar, algunos factores de riesgo, ya vimos, cuál es la evidencia, de la vitamina D, la suplementación, ahora, consideremos, cuáles pueden ser, nuestros individuos, o nuestros pacientes, en mayor riesgo, y, pues, que los debemos tener, más en cuenta, precisamente, para poder definir, si puede ser, un candidato a suplementación, o al menos, considerar, evaluar, los niveles de vitamina D, séricos, entonces, factores de riesgo, primero, la cuarentena, en este momento, todos estamos, pues, en un confinamiento, y con una exposición solar, menor, a la usual, los países del norte, que tienen estaciones, en las estaciones de invierno, es cuando más se da, hay prevalencia, mejor dicho, de deficiencias de vitamina D, problemas gastrointestinales, por supuesto, cualquier tipo de problema, que pueda generar, mala absorción, de todo tipo de nutrientes, el adulto mayor, hay que considerar, que como yo les mencionaba, al inicio, la síntesis de vitamina D, se puede dar en la piel, a partir del 7 de hidrocolesterol, sin embargo, ese 7 de hidrocolesterol, en el adulto mayor, está en cantidades, mucho menores, al adulto, al adulto medio, con la edad, se va perdiendo, ese 7 de hidrocolesterol, de la piel, eso quiere decir, que la capacidad, de un adulto mayor, para producir vitamina D3, a partir de la exposición solar, es mucho menor, se dice, que es alrededor del 25 al 30%, la capacidad, respecto al adulto, al adulto medio, por supuesto, considerar la raza negra, tengamos en cuenta, que como les decía, la exposición solar, pues es la fuente, más importante, constituye el 95% de fuente, de vitamina D, sin embargo, cuando hay mayor presencia, de melanina en la piel, esa presencia de melanina, puede bloquear, el ingreso de fotones, la absorción de fotones, mejor dicho, y pues de esta manera, esa síntesis, de vitamina D, también se puede ver disminuida, aquí dentro, de todos estos factores, bueno, en realidad, son muchos factores, a considerar, para tener en cuenta, cuál es mi población, que puede tener mayor riesgo de eficiencia, por supuesto, considerar el paciente hospitalizado, el paciente hospitalizado, no solo, tiene riesgo nutricional, porque no está consumiendo, su alimentación habitual, o sea, tiene todos los riesgos nutricionales, que ya conocemos, de antecedente, por el hecho, de estar hospitalizado, y adicionalmente, está en un lugar, en donde no recibe, exposición solar, entonces, nuestro paciente hospitalizado, todo paciente hospitalizado, también tiene un riesgo incrementado, de eficiencias de vitamina D, esto simplemente, es una figurita, digámoslo así, como para, ilustrar, algunos de los, de la evidencia, en general, que se ha visto, con distintos tipos, de nutrientes, específicamente, de la vitamina D, que es nuestro foco, se ha visto entonces, que puede disminuir, la diferenciación, de células dendríticas, que básicamente, son células presentadoras, y en general, tiende a, lo que les mencionaba, al inicio, tiende a, disminuir, como, los efectos, proinflamatorios, ¿sí? Como toda esta, generación, de células, y de citoquinas, que son, que llevan a mayor, respuesta inmune, y eso es simplemente, pues, como, como un efecto, inmunomodulador, entonces, para resumir, la evidencia, de la vitamina D, y COVID-19, hay evidencia, en la presentación, de antígenos, lo que les mencionaba, puede, modificar, esta presentación, de antígenos, pues, a través de las células presentadoras, puede ser, tanto, a nivel positivo, como, a nivel negativo, por así decirlo, o sea, como que, subregula, o sobre regula, puede ser, lo de las dos maneras, o sea, ha visto evidencia, de las, de los dos tipos, de regulación, puede modular, la respuesta inmune adaptativa, e innata, y actuar, como un intermediario, entre estas dos, tanto, en la respuesta inmune, a la respuesta adaptativa, por lo que les decía, también, por el funcionamiento, de citoquinas, por el funcionamiento, de las células inmunes, reduce el riesgo, de resfrío común, esto está totalmente, evidenciado, incrementa, la inmunidad celular, y pues, incrementa, la expresión, de genes, relacionados, con la antioxidación, esta es una de las funciones, más importantes, de la vitamina D, que tiene función antioxidante, y que también nos ayuda, a disminuir, esa inflamación, esto, lo traigo, porque, bueno, lo obtuve, del instituto, de NUT, ellos, en esta tabla, hicieron como un compendio, de cuáles son, los micronutrientes, comprometidos, en el sistema inmune, y nos dan una recomendación, de ingesta, para cada una de ellas, definitivamente, tenemos que tener en cuenta, que en estos periodos, de pandemia, pues, probablemente, tengamos, necesidades incrementadas, de cada uno, de estos micronutrientes, y específicamente, para la vitamina D, tenemos que el requerimiento, es de 12 microgramos, la indicación, de la organización, esta es la sociedad internacional, de inmunonutrición, entonces, la indicación, de la sociedad internacional, de inmunonutrición, es de, 10, a 100 microgramos, al día, es decir, acá ya estamos hablando, de suplementación, estos, perdón, estos 100 microgramos, incluso son dosis mayores, a las que veíamos anteriormente, sin embargo, hay estudios, hay otros estudios clínicos, hechos también, con suplementación, de 100 microgramos, al día, y se había deseado, lo mismo, también, que había un efecto, en cuanto a, la incidencia, de enfermedades respiratorias, agudas, y que, la suplementación, es segura, es decir, mientras no nos paseamos, de estos niveles, pues, realmente no se ha visto, efectos, efectos deleterios, ni efectos de toxicidad. Bien, como conclusiones, entonces, hace falta entender, de manera mucho más amplia, los mecanismos de acción, porque no está del todo dilucidado, como está actuando, la vitamina D, para, desarrollar, todas sus funciones inmunes, que hemos visto, hace falta, ah, bueno, otra conclusión, que la suplementación, en estos momentos, es segura, no se ha visto, y eso creo que es un, un, un tema, considerar, que es, de destacar, que es muy relevante, y es el hecho, de que hasta el día de hoy, pues, la suplementación, no ha demostrado, efectos secundarios, o efectos adversos, y por supuesto, que hace falta, más estudios clínicos, al respecto, específicamente, el COVID-19, porque, pues, la evidencia, realmente, ha sido, más que todo, asociaciones, con enfermedades respiratorias, agudas, pero, pues, en COVID-19, hasta ahorita, lo que hay, es, más que todo, más que todo, como decirlo, asociaciones, inferencias, básicamente, pues, con, con la base, de, de esta, de esta evidencia científica, anterior. Otros datos importantes, pero, pues, son estudios, que aún no han salido, realmente, sino, son unos resultados, preliminares, de algunos estudios, y es que, se ha demostrado, que los pacientes, con COVID-19, más críticos, y con mayores tasas, de mortalidad, efectivamente, han presentado, deficiencia de vitamina D, han presentado niveles, de vitamina D, reducidos en suero. Bueno, no sé entonces, si tengan inquietudes, observaciones. Bueno, mi querida Natalia, no, al comienzo, no, escuchamos, un poco de tu trayectoria, que es importante, para nuestros participantes, que puedan conocerte, un poco más, en estos aspectos, profesionales. Ah, ok, bueno, gracias. Sí, bueno, tienes toda la razón, profesor, yo, Jairo, no, eh, olvidé entonces, hacer como una presentación, en general, entonces, les recuerdo, mi nombre es Natalia Cárdenas, soy nutricionista, dietista, agresada de la Universidad Nacional, soy magíster en bioquímica, también de la Universidad Nacional, y pues, bueno, he desarrollado también, algunos cursos, de inmunonutrición, este es un tema, bastante interesante, quisiera saber, entonces, si de pronto tienen alguna inquietud adicional que les pueda resolver. Claro que sí, ya están preguntando, y aquí viene nuestra primera participante, Diana Gamba, muchas gracias por estar con nosotros, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo hay que mantener la suplementación? ¿por cuánto tiempo hay que mantener la suplementación? Bueno, pues, lo que se ha visto, lo que se ha visto en general, es suplementaciones de mínimo una semana, el tratamiento es mínimo durante una semana, inclusive, estos estudios eran suplementaciones, pues, más prolongadas, 15 días, no hay como un tiempo máximo, en general, pero considero que, teniendo en cuenta los factores de riesgo que les mencionaba, en especial teniendo en cuenta factores de riesgo, pues, en el caso de los adultos mayores, que tienen una menor producción de vitamina E, por, pues, por exposición solar, en general, en este momento, por el confinamiento, entonces, son factores que hay que tener en cuenta, yo creo que la suplementación se puede mantener, en estos casos, al menos, si estamos hablando de mantener, de mantener, digamos, una disminución del riesgo de enfermedades respiratorias, se debe mantener el tiempo, en general, no se ha visto, no se ha visto efectos secundarios, hasta ahora, mientras no pasemos los niveles máximos tolerables, no se ha visto efectos secundarios. Bueno, una de las preguntas que generalmente podemos entrever frente a la vitamina D, y como tú bien lo mencionabas, prácticamente, la síntesis viene de la exposición a la luz solar. Sí. ¿Qué pasa entonces con los países, por ejemplo, los nórdicos, un poquito más Canadá que Estados Unidos, que tienen, por las estaciones, muchas veces, poca exposición, pues, natural, y esto lleva generalmente, pues, a algún tipo de deficiencias? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, correcto, claro que sí, entonces, justamente, lo que sucede en estos casos, y lo que se ha visto, es que estas poblaciones, que, digamos, están en países nórdicos, o en general, países con estaciones, durante las épocas de invierno, son poblaciones que tienden a tener mayor riesgo de deficiencia de vitamina D, ahí es donde más se ha visto deficiencias de vitamina D, digamos que en ese sentido, quienes vivimos en países tropicales, que tenemos, digámoslo así como la exposición solar, estable, por así decirlo, entre comillas, durante todas las épocas del año, pues, el riesgo de vitamina D por exposición solar, es menor, en ese sentido, digamos, tenemos una ventaja frente a los otros tipos de población, en las otras poblaciones, se ha visto, evidentemente, mayor incidencia, mayor prevalencia de deficiencias, y por lo tanto, pues, es importante tener en cuenta para suplementar, si es el caso, sin embargo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, acá, en el caso de Bogotá, por ejemplo, que la exposición solar, si bien tenemos, digamos así, como exposición solar, o unos climas constantes durante el año, sin embargo, por lo menos en el caso de Bogotá, por el frío, mantenemos bastante abrigado, ¿cierto? Mucha ropa, todo el tiempo, entonces, se ha demostrado también que es no solo la exposición, sino la exposición de buena cantidad de piel, lo ideal es que mi rostro, el cuello, los brazos, inclusive las piernas, si es posible, sean expuestos al sol, las horas más recomendadas son de las nueve de la mañana, a las doce de mediodía, y de las tres de la tarde a las cinco de la tarde, para generar una buena síntesis de vitamina D a partir del sol, pero sí, todos estos son factores que se deben tener en cuenta, por supuesto, como factores de riesgo para generar esas deficiencias, y pues poder intervenir de manera individual. Bueno, aquí hay varias felicitaciones de parte de Leonel Vera Silva, y aquí tenemos otras preguntas, Adriana Carolina León nos hace esta pregunta, ¿te recomendarías suplementar a los pacientes hospitalizados? Pues, pues bueno, la evidencia ha demostrado que realmente tiene, tiene efectos benéficos, que puede ayudar a modular la respuesta inmune, que puede ayudar a modular la respuesta inflamatoria, y bueno, pues que en general no se había demostrado casi efectos adversos. Yo lo recomendaría, sí, personalmente creo que hay evidencia suficiente para decir, es una, es un, es un buen, es una buena opción de tratamiento, sin embargo, la evidencia no es del todo contundente por ahora, o sea, no, no vas a encontrar, digamos, consensos, o recomendaciones de expertos, específicamente que te lo digan suplemento, pues, porque la evidencia no es del todo clara. Entonces, pues probablemente es algo que aún está en desarrollo, aún está en investigación, lo que se ha demostrado es que no hay efectos adversos, entonces creo que se puede hacer especialmente, especialmente, en los pacientes que tienen riesgo, como ya lo había mencionado, en los pacientes que tengan algún, algún factor de riesgo adicional, y pues lo ideal también sería que pudiéramos evaluar los niveles de vitamina D en sangre, si evidentemente, pues tenemos el dato de que mi paciente tiene deficiencia, por supuesto hay que suplementar. Bien, muchas gracias, aquí tenemos otras preguntas. Jacinto Sánchez, excelente conferencia, en unidades, ¿cuál sería la implementación diaria con vitamina D? ¿En unidades? ¿Cómo así? Me imagino que unidades internacionales, o, o bueno, tabletas, tal vez. gracias, sí, profesor, sí debe ser eso, espérame por acá, yo no tenía, entonces en la tablita, les voy a mostrar nuevamente la tablita de, de recomendaciones, importantísimo tener en cuenta, gracias por la pregunta, porque es muy importante tener en cuenta las unidades, a veces nos podemos equivocar, y más que a veces las vitaminas, dependiendo de cada país, se manejan en distintos tipos de unidades, entonces en general la evidencia de suplementación ha sido de 10 hasta 50 microgramos en general, la mayoría de los estudios, hay unos que utilizan incluso hasta 100 microgramos al día para suplementación, y básicamente esto es, básicamente esto es, un promedio entre 400 a 4000 unidades internacionales, que sería lo máximo, en internet, no recuerdo específicamente la fórmula en este momento, no, no, no me la sé, pero realmente es una fórmula sencilla, en internet también puedes encontrar cómo, cómo pasar de microgramos a unidades internacionales de vitamina D, pues para que cuando tengas la inquietud de cualquier referencia que veas en algún estudio, puedas tenerlo más claro. Yo quiero hacerte una pregunta frente a precisamente el tipo de paciente que se infecta, que son los adultos mayores, ellos en su momento como tal requerirían de mayores dosis, funcionaría en realidad también una terapia durante la hospitalización, más cuando de pronto, independiente de que no tengamos un resultado de vitamina D sérica, de pronto una anamnesis alimentaria, ¿cierto?, nos podría dar como cierta, un acercamiento acerca de una posible deficiencia. ¿Cuál sería tu concepto? Sí, correcto, bueno, hay varios puntos importantes, entonces, frente al adulto mayor, claramente es un factor de riesgo, salada es un factor de riesgo, porque son pacientes que no sintetizan la misma cantidad de vitamina D por exposición solar normalmente, y adicionalmente son pacientes que suelen tener dietas más restrictivas, o en general tienen mayor riesgo nutricional, entonces también por la parte de ingesta alimentaria, probablemente el consumo de vitamina D sea menor, que en el caso de otros adultos, sí, entonces sí, definitivamente son población de riesgo, hay que tenerla más en el ojo, más presentes, pues para intervenir, la suplementación en estos casos, pues básicamente está indicada más que todo cuando encontramos deficiencias, lo que les decía, si bien la evidencia es buena, y se ha mostrado efectos benéficos, tanto si hay deficiencias o no hay deficiencias, pues todavía no hay como estudios del todo grandes y claros que nos terminen de aclarar todas las funciones y todas las, digamos así, todos los mecanismos de acción, entonces por eso pienso que principalmente tener en cuenta la suplementación en el caso de que haya deficiencias específicamente, no habríamos que tener, no habríamos que dar, digamos una suplementación mayor por el hecho de que sea adulto mayor, no simplemente pues manejamos las mismas dosis, y ah bueno, el profe creo que me había mencionado otra cosa, que era al final, respondí completa tu pregunta, profe. Sí, sí, perfectamente, entonces vamos a aprovechar las preguntas de nuestros participantes, el higienes Moncada nos pregunta, ¿cuánto sería el tiempo mínimo indicado para exponerse al sol y a qué hora? creo que ya le habías dado respuesta en tu presentación. Sí, lo ideal es mínimo 20 minutos, la indicación es mínimo 20 minutos, y las mejores horas, las horas más recomendadas de las 9 de la mañana a las 12 del día, y de 3 de la tarde a 5 de la tarde, y por supuesto que la posición sea preferiblemente brazos, cara, o sea, la mayor superficie de piel que yo tenga expuesta, es lo mejor para poder sintetizar mayor cantidad de vitamina D. De los que vivimos en Bogotá nos toca, quizá no se puede tomar la ropa en la casa, de aprovechar si entra por la ventana, ¿cierto? A doleros por la ventana y así como, sí, con poquita ropa. Con poquita ropa. Perdón, no nos vean. Adriana Carolina Leo nos pregunta, ¿los que estamos en cuarentena podríamos suplementarnos? Sí, pues lo que mencionaba, digamos que es un factor de riesgo también el hecho de estar en cuarentena, ahora, bueno, lo que pasa es que yo estoy dando muchos, muchos sí, a la lata, y vuelvo y repito, lo que pasa es que la evidencia es buena, es positiva, pero todavía no es contundente para poder dar una recomendación completa de, de todo el mundo se debe suplementar, lo ideal es tener en cuenta que existen esos factores de riesgo, que si yo estoy en cuarentena y que si tengo poca exposición solar voy a tener más riesgo, entonces hay que tener muy presente, pues que de cierta manera yo haga mi exposición solar como lo debo, como lo debería hacer, tratar de hacerlo de la mejor manera, consumir alimentos fuente de vitamina D, si decido suplementar, pues finalmente no hay efectos, digámoslo así, no hay efectos deleterios o efectos secundarios, siempre y cuando no me pase de las dosis recomendadas, hay que tener en cuenta eso, entonces verifiquemos el suplemento que vamos a tomar, que no vayamos a pasar, por supuesto, de las dosis indicadas, y pues en general, hay incluso algunas revisiones que todavía no están publicadas, sino que son como revisiones, valga la redundancia, todavía en revisión, pero que ya hay algunos resultados previos en línea, es decir, publicados, y pues incluso de algunas revisiones en donde manifiestan que las personas en cuarentena, las personas con diabetes, porque los diabéticos tienen mayor riesgo también de deficiencia de vitamina D, las personas obesas, en las cuales también hay cierta evidencia respecto a, pues es decir, como mencionábamos que ayuda a modular la respuesta inmune, en cierta, pues con los obesos se ha visto que la respuesta inmune es incluso aún más descontrolada, por así decirlo, entonces, se considera también como factor de riesgo, las personas obesas, o como personas que se pueden beneficiar de la suplementación de vitamina D, entonces mencionan, esos grupos poblacionales, también mencionan en general, pues personas en confinamiento total, personas profesionales de la salud, y mencionan que esos grupos poblacionales deberían tener suplementación de vitamina D. Excelente, bueno, aquí hay otras preguntas interesantes, nos pregunta, Diana Gómez, como se identifica en el chat, ¿existe algún síntoma de deficiencia de vitamina D? Sí, claro, pero digamos que las deficiencias como síntoma o como manifestación clínica, realmente serán muy largo en el tiempo, ¿sí? No es fácil saber, yo tengo deficiencia de vitamina D, sino que realmente se va a manifestar por ahí a los años que haya iniciado esa deficiencia, ¿sí? Entonces, esa pregunta es muy importante y agradezco la pregunta justamente porque hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando precisamente de que hay muchos factores de riesgo y que esta población, que en general es muy prevalente en la población, las deficiencias subclínicas de vitamina D, es decir, deficiencias que no estamos viendo, que no tenemos síntomas, que no tenemos manifestaciones, las manifestaciones ya se dan más adelante con deficiencias prolongadas, y más que todo tiene que ver con defectos en el metabolismo óseo, entonces se manifiesta como alteraciones a nivel de los dientes, alteraciones en la salud ósea como tal, es más que todo eso, las manifestaciones, pero se dan a largo plazo. Muy bien, Marta Lucía Cardona, que es una fiel seguidora nuestra, gracias Marta Lucía por estar nuevamente con nosotros, buenas tardes, muy interesante conocer esta relación del COVID-19 con la vitamina D, ¿para suplementar es necesario hacer un examen previo? Sí, es lo ideal, es lo ideal porque como les mencionaba, pues digamos que no tenemos ahorita suficiente evidencia de peso para decir, sí, hay que suplementar personalmente, sino que es que de pronto me responsabilizo mucho al recomendar la suplementación, porque vuelvo y reitero, la evidencia aún no es suficiente para decir, sí, hay que suplementar, pero pues la evidencia ha demostrado que es algo positivo, entonces lo ideal para manejarlo con cautela, ¿cierto? Lo ideal es que haya, tengamos previamente unos niveles de vitamina D, y definitivamente si tenemos deficiencia de vitamina D, pues se puede hacer la suplementación, en general hay que tener cuidado de pronto si hay alteraciones en la función del riñón, si de pronto hay antecedentes de cálculos renales, o si hay antecedentes, por ejemplo, de alteraciones en el metabolismo del calcio, alguna afectación, por ejemplo, en la paratiroides, esas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de suplementar. Bueno, excelente respuesta, aquí tenemos muchas más preguntas, ya se animaron bastante a preguntar cuando nos está acabando el tiempo, ¿ah? Bueno, María Cerna nos pregunta, ¿te recomienda algún mineral que pueda utilizarse con la vitamina D? ¿Algún mineral? No, pues, todos, o sea, bueno, qué bueno que te va acá la tablita justamente, es decir, la nutrición tiene que ser también algo completo, ¿cierto? Entonces, pues aquí estamos hablando puntualmente de vitamina D, pero, por supuesto, todas las vitaminas son indispensables, los elementos, los minerales, mejor dicho, los, en general, todos los micronutrientes han tenido, han demostrado un papel importante también en el rol de la función inmune, y en especial esos que están mencionados acá justamente, el cobre, el hierro, el celerio, y el zinc, son los que más se asocian con funcionamiento inmune, entonces, tenemos que tener en cuenta, pues, que haya un buen aporte de todos estos nutrientes para poder generar los efectos deseados. Bueno, Sebastián Delgado nos pregunta, buena tarde, ¿cuál es el rango normalmente de vitamina B2, B, D, en una persona, y si esta influye según la edad? Bueno, ya habías dado la recomendación de vitamina D, pero ahora pues sería por edad. ¿Será el rango de recomendación? Yo creo que sería recomendación, sí, sí, aquí dice, perdón, de normalidad de vitamina D, sí, debe ser la dosis recomendada para un día. Ok, vale, pues, si estamos hablando de dosis, se dice, por lo menos en población pediátrica, se ha suplementado desde 5 microgramos, incluso desde 2.5 microgramos al día, y se considera, pues, digamos, para cubrir el 100% de su requerimiento diario. Entonces, no te sé decir específicamente por edades, porque no tengo ese dato. Habría que verificar si, por ejemplo, las referencias de las DRI está específico por rango de edad, la verdad no lo sé específicamente, por decir que en edades pediátricas, se ha utilizado suplementación desde 2.5 microgramos al día, hasta 20 más o menos, es como lo máximo que se da, y en adultos desde 10, inclusive desde 20, casi nunca se utiliza 10, pero más o menos desde 20 hasta 50, máximo 100 microgramos al día, es lo que se está dando en suplementación, y es lo que se considera, pues, el requerimiento específicamente en este caso para prevenir infección y superoptimizar el sistema inmune. Si tu pregunta era respecto a niveles de normalidad en sangre, lo que les mencionaba, hay referencias que hablan de que debe ser mayor a 50 nanomoles litro, eso es, pues, los valores séricos, y pues que definitivamente cuando hay valores inferiores a 25 nanomoles litro, ya se considera una deficiencia marcada. Entonces, en general que sea mayor a 50. Buena pregunta precisamente por lo que dices, ese examen de vitamina D sérica, ¿es costoso? ¿Es que perdón, profe? ¿Costoso? Uy, no tengo ni idea, sinceramente no sé, pues, en mi experiencia en la práctica, la verdad, no lo he visto, sinceramente no, hasta ahora no lo he visto en clínica, que se tome, yo creo que en ese sentido, probablemente sí sea costoso, no sé el valor, la verdad no lo sé. Bien, aquí Angélica Aldana precisamente hablando de las dosis de los niños, ella pregunta, ¿los niños y niñas en primera infancia, cero a cinco años, están en confinamiento, están dentro de los grupos de riesgo de deficiencia de vitamina D? Sí, por supuesto que sí, también, o sea, toda población que esté en confinamiento, es el riesgo de deficiencia de vitamina D, incluyendo los niños, claro que sí. Aida Pineda nos pregunta, si el examen dice que está muy bajo, pues el examen de vitamina D, ¿cómo se hace la suplementación inicial? Lo ideal, bueno, eso es una buena pregunta, la suplementación, tenemos siempre estos rangos finalmente, lo ideal es que se inicie sí con, probablemente con los rangos intermedios, ni la cantidad más bajita, ni la cantidad más alta, podríamos iniciar, por ejemplo, con 20 o 30, máximo 50 microgramos al día, y pues verificando también los niveles de vitamina D, pero pues en general podemos manejar de cualquiera de estos rangos, desde 10 hasta 100 microgramos al día, lo ideal no sería iniciar con dosis tan altas, sino con dosis medias, más o menos 30, 50 microgramos al día se puede manejar. Bueno, Diana Gamba nos pregunta, ¿cualquier pescado es fuente de vitamina D? No todos, pues hay unos que son mayor fuente, por ejemplo, el arenque, la caballa, el salmón, puntualmente, por ejemplo, los aceites, bueno, los aceites también son fuente de vitamina D, y puntualmente el aceite de hígado de bacalado también es fuente de vitamina D, así como también es fuente de omega 3, entonces también considero que es una buena opción para suplementar. Y que lastimosamente los pescados que nos menciona son costosos, y el más asequible para nosotros sería el salmón. Bueno, entonces, estas vitaminas cada vez más exclusivas, ¿no? María Serna, vitamina D más calcio para adultos mayores recomendarías, lo digo por lo del riesgo de hipertensión, si refiere, por cierto, excelente ponencia, saludos desde Perú. Bueno, muchas gracias por vernos desde Perú, muchísimas gracias, gracias también por las felicitaciones. Bueno, no necesariamente tengo que, si yo estoy suplementando vitamina D, con fines de un rol protector, de un rol en sistema inmune, no necesariamente tengo que suplementar calcio, sin embargo, si yo veo que mi paciente también tiene riesgo, por, digamos, por otros temas, por otros factores que yo evidencio también en su alimentación, evidencio que su alimentación también es pobre en calcio, por ejemplo, o que tiene factores de riesgo en general para la salud ósea, pues, también lo puedo hacer, también puedo acompañarlo de calcio, pero no necesariamente, no es que sea necesario de esa manera. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, otro punto que yo no he mencionado, y es el vegetarianismo, ¿no? Las personas vegetarianas también tienen más riesgo de deficiencia de vitamina D, y en este caso, pues, también tendrían más riesgo de deficiencia de calcio. Claro que sí. Bueno, aquí nos hablan acerca de una marca como tal, bueno, aquí nos dice, nos pregunta Diana Gamba, ¿recomienda cualquier tipo de suplemento que diga vitamina D? Pues, no se podría decir que cualquiera, porque, pues, hay que verificar, por supuesto, también la fuente, ¿no? Que, que esté con todo el tema de regulación, por supuesto, normativa, dependiendo de, dependiendo del país, siempre y cuando esté bajo toda la regulación, se puede consumir preferiblemente, hay que tener en cuenta varias cosas, entonces, si yo quiero, si yo quiero obtener, digámoslo así, otros beneficios, pues, puedo dar vitamina D más otro micro nutriente, lo que mencionábamos anteriormente, perdón, puedo dar vitamina D más calcio, o puedo dar vitamina D, dentro de suplementos de aceite, entonces, también estoy dando un suplemento de omega 3, y también estoy dando un suplemento de vitamina A, en esos casos, cuando lo doy a partir de ciertos aceites específicos, entonces, todo depende del objetivo, sí, obviamente, siempre y cuando sea un suplemento, bajo toda la normativa y la regulación, pues, se puede dar cualquiera, por supuesto, pero pues, tener en cuenta que, el objetivo con cada uno de mis pacientes, ahora, preferiblemente que sea vitamina, vitamina D activa, es lo ideal, ¿no? Muy bien, y la última pregunta, que no la hace, bueno, ya hay tres más, Leonor Vera Silva, ¿los compuestos de omega, son ricos en vitamina D? No, 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 bueno, perdón, si de pronto, confundí un poquito con lo que dije anteriormente, no es que sean ricos en omega 3, no, lo que pasa es que, hay ciertos aceites, por ejemplo, lo que yo mencionaba, aceites de pescado, el aceite de gado de bacalado, que son, se comportan también, como suplementos nutricionales, y que en ese caso, en ese caso de aceite, tenemos una suplementación, tanto de vitamina D, vitamina D, vitamina, perdón, omega 3, sí, es como un suplemento, en el cual podemos dar, distintos tipos de nutrientes, de suplementación, de distintos tipos de nutrientes, pero no, si yo estoy, si yo estoy hablando específicamente, de un suplemento de vitamina D, pues, es vitamina D pura, y no tiene absolutamente nada más. Sí, ahora me preguntaban por el chat acerca de una marca, y pues, no es recomendable dar marcas, ¿no? Correcto. si son ese tipo de aceites, porque el vegetarianismo es un factor de riesgo de falencia de vitamina D, sería más deficiencia, ¿no? De vitamina D. De deficiencia, claro, pues, por lo que vimos anteriormente, bueno, si bien, lo que les mencionaba al inicio, la exposición solar constituye más del 95% de la fuente de vitamina D, pero, no quiere decir entonces que no la tenemos que consumir en los alimentos, ¿cierto? O sea, claramente en los alimentos es importante, y las principales fuentes de vitamina D en la alimentación son de origen animal, entonces, los lácteos, el pescado, la mantequilla, ¿cuál era otro que les había mencionado? El hígado de res, en general esas son las fuentes de vitamina D, los alimentos vegetales son muy pobres en vitamina D, o tienen otro tipo de vitamina D que no es tan activo biológicamente, entonces, es por eso el riesgo en el caso del vegetarianismo. Claro que sí, aunque ellos de pronto se pueden asolir un poquito más, ¿cierto? Y las sardinas también podrían ser una fuente. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Las sardinas enlatadas, Las sardinas, realmente no, es decir, en general todos los pescados se consideran fuente, entre comillas, pero en general son contados los que tienen buen aporte de vitamina D por porción, que son los que ya mencioné anteriormente, entonces realmente las sardinas no se consideran buena fuente, pero probablemente tienen mayor cantidad que los cereales o que las verduras, si los comparamos con esas. De acuerdo, bueno, para ser respetuosos del tiempo, cerramos acá las preguntas. Natalia, mil gracias, nos quedan pues aquí unas cuantas conclusiones frente a exposición al sol, mostrar un poquito más de piel, ¿cierto? Comer algunos pescados, posiblemente suplementarnos, pero bueno, definitivamente el tema de la nutrición, yo diría más de la micronutrición, porque estás hablando de micronutrientes, cada vez con mucha más fuerza frente a cómo debemos nosotros estar pues muy bien alimentados, muy bien nutridos, para poder hacer pues defensa de todas las adversidades que poco a poco se nos están presentando así de sorpresa, como es el caso de la enfermedad COVID-19. Y Natalia, mil gracias por este espacio maravilloso, aprendimos muchísimo, espero tenerte nuevamente en otro espacio, y bueno, a los partes que pasen, gracias por escuchar a Natalia, por estar con nosotros en Salud y Unal Contigo como programa, recuerden que este video queda grabado en el canal YouTube de la Facultad de Medicina, para volver a escuchar a Natalia. Muchas gracias a ustedes, para mí es un honor estar aquí, muchas gracias por todas las preguntas, y bueno, ya en otras ocasiones nos veremos. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos, chao, chao, hasta mañana en nuestras emisiones, 8, 11 y 5 de la tarde. Gracias.